Bailecitos de mi tierra boliviana Adel, una lágrima he vertido, ay, más amarga que el olvido No me olvides nunca, nunca me olvides Esa lágrima vertida, ay, yo mismo me la he bebido No me olvides nunca, nunca me olvides Estrellas del cielo, a orillas del mar Y a chayco chihuahua, no me quieres dejar Ay, na, 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 na No me olvides nunca, nunca me olvides Dos, dos, estito es para vos Tócalo Tócalo Vamos, Donato Es aquí Ahora sí Tres, tres, a la moda de San Andrés, pues Adentrito Ay, juro amarte, juro amarte, ay, hasta el fin de mi existencia Y si es delito el adorarte, qué voy a hacer, no puedo odiarte Eso está tonto Para qué sirven ojos, para qué sirven ojos que se enamoran de un imposible Vámonos Ay, na, 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 na Qué voy a hacer, no puedo odiarte Tocadilla ¡Vamos Donato!